Vaya la inquina que tiene el ministro de Interior, Marlaska, con el señor de los Cobos. Esto no cesa nunca. Resulta que ahora el ministro de Interior busca la fórmula para sacar a de los Cobos de la comandancia de Madrid sin ascenderle a general. Recuerdan que en este programa hemos dado cumplida cuenta, ¿verdad? Que se ve obligado, no es que él lo haga por decisión propia, sino que se ve obligado naturalmente a hacer justicia con de los Cobos, a hacer justicia. Además, yo misma lo hacía en este programa diciendo, bueno, pues verás ahora cuando Marlaska tenga que a los condecorados, que naturalmente no tendría que haberlos condecorado porque antes estaba de los Cobos, ahora tenga que decirle que devuélvame las medallas. Vaya momentazo también para el ministro de Interior. Bueno, pues ante este estado de cosas está buscando fórmulas para reparar el desaguisado que ha provocado en la Guardia Civil, pues estas dos sentencias del Tribunal Supremo favorables al coronel Diego Pérez de los Cobos, de la cual, insisto, hemos dado rendida cuenta en este programa, la que obliga a devolverle el mando de la comandancia de Madrid y la que anulaba el proceso de ascenso en la que el coronel fue vetado y ahí pues que iba a tener que devolver naturalmente Marlaska o iba a tener que decirles a las personas condecoradas, a los generales que ya no lo son, que bueno, que de lo dicho nada, que menuda palabra tiene. El caso es que Marlaska, junto a su equipo, trata de hacer encaje de bolillos para repetir este proceso de ascenso en general, pero sin beneficiar a de los Cobos, mientras busca la manera de sacarle de la comandancia sin hacer mucho ruido, eso sí, ni arriesgarse a un nuevo pleito. Y bueno, pues ya tiene por ahí algunas propuestas. Sin hacer ruido, dice, pero si el señor Marlaska es un elefante entrando en una cacharrería. Bueno, lo primero que quiero decir que nuestro apoyo desde esta casa ha sido constante al general, para nosotros general, Pérez de los Cobos, Diego Pérez de los Cobos, en este momento coronel, porque se ha visto vulnerado constantemente sus derechos, ¿no? Y desde esta casa y todos nosotros hemos visto cuáles han sido los servicios que ha hecho España, ¿no? En una cuestión mandada y auspiciada por su majestad el rey, tuvo que ir en una inferioridad de condiciones que se le estaban ofreciendo a parar un golpe de Estado, a parar una rebelión o a parar una sedición, según quiera verse y según quieran verlo. Pero el mando que tenía Diego Pérez de los Cobos en Cataluña fue efectivo, fue real, y fue el brazo derecho de su majestad el rey que con su bando paralizó, paró y mandó a la cárcel directamente a los que se rebelaban en España. Pero no solamente por eso, sino porque Diego Pérez de los Cobos es una persona que por escalazón tendría que ascender. Primer juicio que perdió el señor Marlaska. Segundo, el señor Diego Pérez de los Cobos, por méritos, también debería de ascender, porque ha sido repetidamente condecorado. Y tercera parte, el señor Diego Pérez de los Cobos, por su valía, no a lo largo de los últimos años, sino por su valía en sus diferentes destinos, y yo repito, conozco a gente que ha estado bajo su mando y todos han coincidido en lo mismo, en la valía, en el escalafón y en el mérito que tiene Diego Pérez de los Cobos, siempre ha cumplido, ya no su función, sino a riesgo de que le ocurran estas cosas, en defensa de la unidad nacional, en defensa del interés de España, en defensa de los derechos y libertades fundamentales y en defensa de la legalidad. Yo, lo que pasa es que en España nos estamos acostumbrando a lo que no nos podríamos acostumbrar. Y es que, habiendo una sentencia en la que dice claramente que se le ha apartado injustamente, ese ministro automáticamente tendría que haber dimitido. Pero encima, si ese ministro es juez, es que ya esto es un chiste. No es un chiste, es que es de verdad a lo que nos estamos enfrentando, que es un golpe de Estado desde las instituciones, en el que no haya separación de la justicia, y si todavía hay algún juez honrado, no se ejecuta la sentencia, o si se ejecuta, porque no tiene más remedio, mira a ver la manera de darle la vuelta para volver a perjudicar a esta persona. El problema es que nos hemos acostumbrado a que desgraciadamente desde los ministerios, los ministros, el gobierno, incumple a conciencia la justicia, la intenta controlar y cuando no consigue controlar la sentencia, inmediatamente está confabulando ver cómo vuelve a cometer una injusticia. Oiga, pero si es que usted tiene que dimitir, si es que usted es juez, si es que usted ha hecho algo ilegal, ha hecho algo injusto, váyase, váyase. Pero nos hemos acostumbrado a que no pasa nada, de nuevo, a la impunidad. Y entonces, en España, el que cumple la ley, el que cumple lo que éticamente tiene que cumplir, como este coronel, lo que se ve es que caen sobre él para destruirlo. Y sin embargo, el que comete el delito, el que comete la injusticia, pues es ministro o estará en el Congreso apoyando el gobierno del Partido Socialista Obrero Español con todos los traidores. El justo hoy, vamos, la justicia es implacable con el justo hoy. Es una cosa para hacer la injusticia. Esto es lo que estamos viviendo y esto es lo que hay que parar. Por eso, el 8 de octubre, todo el mundo tiene que estar en las calles de Barcelona. Y, vamos, no me cabe la menor duda que Santiago Abascal, porque Santiago Abascal no va de Bodevilla y de Estar, de Estrella, de tal. Feijó a lo mejor va y tal. Pero tiene que estar, tiene que estar. Absolutamente todo el mundo tiene que estar ahí, porque lo que nos estamos jugando es la libertad y la igualdad de todos los españoles en todas las partes del territorio de nuestra patria. Eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando en la libertad. Nos estamos jugando que desde el poder no nos impongan algo que es injusto y no pase nada. Sencillamente porque no pensamos como los socialistas o no pensamos como ETA o no pensamos como los que le han dado el golpe de Estado. Yo no pienso pensar jamás como piensa ETA. Jamás. Allí me tendrán enfrente. Jamás. Lo digo ya. Jamás. Jamás. Para mí, Bildu, como la sentencia del Supremo, forma parte de la estrategia de ETA. ETA no ha desaparecido. ETA está en las provincias rascongadas. Y si no, que se vengan y se lo voy a mostrar. ETA sigue en las instituciones. Vamos, tanto que sí sigue que el último jefe de ETA está en el comité de dirección de SORTU, que es el principal partido de la federación que forma Bildu. El último jefe de la banda terrorista ETA. Hablábamos al principio del programa de dignidad, ¿no? Empezábamos esta nueva edición del Mundo al Rojo hablando de la humillación que va a representar para todos nosotros, ¿no? Ese plan absolutamente perverso de Pedro Sánchez y de los socios. Hablábamos de dignidad y mientras que estaba escuchando a Juan de Dios, yo que he hablado con tantas víctimas del terrorismo, con tantas, te escuchaba y decía y pensaba que qué profundo dolor, ¿no? Qué profundo dolor que las víctimas del terrorismo, del terrorismo de salvaje de ETA. Algunos, algunos efectivamente están en los lugares que ha planteado Juan de Dios y otros recorren las alfombras rojas del Festival de San Sebastián. Además, aquí hay que... La vergüenza de todos. Además, aquí hay que decir una cosa muy importante porque nos volvemos a saltar la legalidad. Porque evidentemente está el Estatuto de la Víctima y el Estatuto de la Víctima no está siendo recogido, puesto que estamos viendo cómo se hacen los honguietorris directamente a esta gentuza, ¿no? A esta... No, no, y cómo se jalea. Y cómo se jalea, se promueve y se auspicia precisamente a aquellos que han asesinado. Segundo, se vulnera la legalidad porque precisamente se les está cortando las penas. Se les está acercando a cárceles de... Esto empezó hace mucho tiempo, Dalma. Y además de todo esto, encima, se les está dando la visibilidad política que en otro momento no hubieran podido tener jamás. Porque no se aplica la ley. Porque son personas condenadas. Y porque son personas que han utilizado la violencia contra otros españoles. Pero todo esto, y paralelo a todo esto, está el desmontaje constante que está llegando el ministro Marlaska con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con la equiparación salarial, con la falta de medios, quitándoles absolutamente competencias en aeropuertos, en fronteras y quitándoles absolutamente... No tenemos nada más que ver qué pasó en la valla de Ceuta y Melilla, cuando Ceuta y Melilla son españolas desde antes que existiera Marruecos. O sea, que es que se está cargando absolutamente... Ya no representa el hecho del Estado que se esté difuminando o esté desapareciendo, no. Sino que está yendo precisamente contra los derechos fundamentales de las víctimas y de todos aquellos que han sido víctimas del terrorismo y además han tenido consecuencias negativas para ellos. Y de todos los españoles, porque realmente, como bien dices, todo lo que está haciendo contra los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que está haciendo es que un coronel de la Guardia Civil vea que aquel que se ha revelado que ha dado un golpe de Estado va a estar en el gobierno mandándole a él para destruir aquello que él ha jurado defender. Es que estamos en una situación completa, en una auténtica encrucijada. Es que se está dando un golpe de Estado desde las instituciones. Es que el Congreso de España no está para destruir España. El Congreso de España está para generar bienestar a los españoles, para defender la libertad y la igualdad de los españoles, no para romper esa libertad y esa igualdad. Y eso es lo que nos estamos enfrentando. Bueno, Dios, mira, quiero recordarte que has utilizado el mismo término que ha utilizado Su Majestad el Rey en el foro de la Toja, encrucijada. Ese juego de palabras que yo ponía encima de la mesa y que os preguntaba si a lo mejor era una declaración velada. Es viernes, permíteme que brome. Decías que aquí no dimite nadie. Estás equivocado. El Macarra de Biondi sí ha dimitido. El concejal del Partido Socialista que ha bofeteado. Pero es que nos para menos. Es tremendo. Es que es un tío violento. Ah, no, no, pero... Es que es un tío violento. Pero que en algún momento creo que a un diputado le dijo que le iba a arrancar la cabeza. O sea, imaginaros, imagínense ustedes qué tipo de Macarra teníamos en la Asamblea de Madrid. Impresionante. En fin, solamente era una para comentarte oídos. Bueno, pues ya de paso ofrecemos la noticia a nuestros telespectadores que sin ninguna duda ya la conocen y que era obvio. De todas formas, en esta España en la que vivimos hay tantas cosas que tendrían que ser lógicas. Tendrían que ser obvias y tendrían que ejecutarse. Y no se hace que a mí, que esté Macarra, siguiera hoy o el lunes en la Asamblea de Madrid. A mí, personalmente, no me extrañaría en absoluto. Pero porque he perdido la capacidad de sorpresa. No, pero porque yo estoy convencido que eso lo hace ahora mismo un diputado socialista o guitarra en el Congreso de los Diputados y te aseguro que no dimite. Que no pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde no pasa nada? Donde también controla el Partido Socialista Obrero Español la aplicación de los reglamentos. ¿Qué es eso de amenazar? ¿Qué es eso de darle unas tortitas en la cara como diciendo que te voy a...? Pero usted... Pero que insisto que se ha referido a algún diputado diciéndole te voy a arrancar la cabeza. ¿No son los mismos que hace muchos años en otro parlamento, y estoy hablando de los años 30, un diputado, diputada, dijo, este hombre ha dicho la última palabra? La pasionaria. Exacto. Bueno, y al jefe de la oposición, ¿quién le pegó un tiro? Exacto. Un policía. Exacto. De la guardia personal. Que de la guardia personal, el indalecio Prieto, socialista. O sea, que es que la historia, ya últimamente igual nos meten en la cárcel por decir lo que pasó en la historia. Pero además, el hecho en sí es, en un parlamento, aunque sea autonómico como el Parlamento de Madrid en este momento, o en el Ayuntamiento de Madrid, ¿a quién se le ocurre? ¿Pero a quién se le ocurre? ¿En qué estado mental hay que estar para acercar a agredir a un contrincante político? ¿En qué estado mental hay que estar? No, es que son violentos, entonces no aceptan que otra persona tenga una opinión diferente a la suya. Ellos dicen que son demócratas diciendo como que respetan las opiniones de los demás. Es mentira. Por eso se alían con Junts, con Esquerra, con ETA. Por eso se alían, porque es que no respetan las opiniones del que piensa en contra.